Sin inspectores, por el estado de asamblea de los zorros grises no hubo controles durante el fin de semana. Los inspectores de tránsito mantienen la protesta en reclamo de deudas salariales y falta de insumos. Feriado de estreno, en conmemoración del Día de la Soberenía Nacional, hoy los servicios en la ciudad están resentidos. El transporte circula con la frecuencia de los días domingo, los hospitales funcionan con guardias mínimas y no hay recolección de residuos. Jaime más comprometido. La justicia llanó 11 computadoras en la Secretaría de Transporte y secuestró más de 25.000 mails que complicarían a Ricardo Jaime. Los mensajes dejarían al descubierto negocios y pagos millonarios entre funcionarios, empresarios y sindicalistas. Las computadoras estaban en las oficinas de Manuel Vázquez, principal asesor de Jaime. Horror en el norte cordobés. Un hombre de 27 años estranguló a su mujer y a su hijastra de 10 y después se suicidó. Ocurrió en Sebastián Elcano. La policía investiga si fue un ataque de celos lo que desató el doble crimen. Aclaración oficial. El vocero de la Santa Sede dijo que las palabras del Papa sobre el preservativo no fueron un vuelco revolucionario. Benedicto XVI había dicho que en algunos casos puede ser justificado el uso del preservativo. La ONU consideró realista y pragmático el cambio de actitud. El loco siempre está con gol de Martín Palermo a los 29 minutos del segundo tiempo. Boca le ganó a Arsenal 2 a 1 y obtuvo un respiro después del clásico del martes. River empató con San Lorenzo en un aburrido 0 a 0. Vélez igualó con gimnasia y dejó solo la punta de estudiantes que el sábado le había ganado 2 a 0 a Huracán. Se trajo un triunfo después de 4 partidos sin ganar afuera. Talleres venció allá. Deportivo Maipú por 1 a 0 con gol de Agustín Díaz. La T sigue en la cima de la zona 2 y extiende su ventaja a 5 unidades. Tras 8 partidos sin ganar, Racing venció 2 a 0 ante Esportivo Belgrano como local. Por el ascenso, el sábado, Belgrano obtuvo un empate frente a Gimnasia de Jujuy e Instituto. Le ganó a la CAI por 1 a 0. Un griego en la cima. Atenas volvió a ganarle el 9 de julio a Río Tercero 86 a 76 por la duodécima fecha en el Ceruti. Con esta victoria el griego es puntero de la zona norte de la liga y con un partido menos alcanzó la punta del grupo junto a Libertad y Regatas.